Hola, me llamo José, estudio batería en SEAM. Hoy les voy a hablar de los tres tipos de metrónomo. El primer metrónomo que les voy a enseñar es el ASD digital. Esta ruedita que vemos aquí es la luz intermitente. Esta es para subirle la velocidad. Y en esta bocinita va a salir un sonido que tiene el metrónomo que es del beat, beat, beat. Luego seguimos con el péndulo. El péndulo es fino, no necesita pilas y nunca se puede callar el sonido del beat, beat, beat. También tenemos una aplicación de metrónomo que se puede descargar en los dispositivos. El metrónomo sirve para controlar el tiempo de los golpes que debemos de dar en el rumbo o en los diferentes instrumentos.